¿Qué injusticia? ¿Qué crimen, señores? El gobierno dominicano recorta a fondo la Fundación Cruz Jimineano. O sea, señores, miren, la Fundación Cruz Jimineano es la institución donde más personas pobres van a buscar medicina, tratamiento. Este recorte, el presupuesto general por el gobierno, es una puñalada trapera. Ahí vemos a Luisito Cruz, hijo del doctor Jimineano. Es una puñalada trapera a esto. Él es de Feli Antonio Cruz Camacho, subdirector de la Fundación Cruz Jimineano. Luisito tiene la misma vocación de su padre, el doctor Cruz Jimineano. Miren, ya más de 20 han implementado servicios en la República Dominicana, es decir, que ya la fundación se constituyó en el 94. Miren, señores, yo creo que usted se ha ido a Cruz Jimineano. La medicina que se da, no tiene medicina para Alzheimer, medicina que se da de todos tipos. Entonces, ¿cómo es que el gobierno puede suplirla? Entonces, ¿cuál fue el genio? Que es, vamos a recortar, no, señores, al contrario, vamos a aumentarle más la subvención a Cruz Jimineano. Porque solamente usted nunca ha oído en un hospital decir, tenemos pastillas para Alzheimer, vengan a buscarla. No. Si operan los niños, salgan el polino gratis, que lo hacen sin ano. Si operan los niños con la cabeza y la cabeza grandota, no sé cómo se llaman, les regalan las válvulas. Hay como siete operaciones que las hacen gratis. Porque hay gente que continúa el dinero ni siquiera para eso. Entonces, ¿cómo el gobierno viene a recortar a Cruz Jimineano esa ayuda? Están pensando con el trasero, ven. Porque, ven, yo les voy a decir una cosa. El barrilito. Hay muchos senadores que lo usan bien y diputados. Yo he visto en la oficina de Frank y Romero en el departamento de Macorís más de 30 gente estudiando, buscando ayuda. Pero, ¿por qué buscan esta ayuda? Porque el gobierno no se lo da. Porque el gobierno, cuando el gobierno le supla a la población todos los servicios, entonces, eso se acaba. Pero, hoy reitero, es un crimen de la humanidad recortarle la ayuda a esta institución. que, por qué, a la población. No. No. Gracias por ver el video.